El tercer episodio de Dragon Ball Daima ha sido estrenado. Habiendo establecido casi todo lo que los fanáticos necesitaban saber sobre los héroes en los dos primeros capítulos, el tablero del juego comienza a armarse en el episodio 3. Bajo el título Daima, esta aventura presenta una mezcla de aventura, acción y varios detalles interesantes sobre esta nueva trama. En esta semana toca adentrarnos en el reino demoníaco, así que comencemos. Esto es Apping Top y esto es todo oro que no viste del episodio 3 de Dragon Ball Daima. El nombre de este tercer capítulo es simplemente Daima. Esta palabra además de ser parte del título del anime también es un término muy importante para la mitología de Dragon Ball. Desde hace ya un buen tiempo los animes de Dragon Ball han añadido una palabra o término extra en cada producción que se ha realizado. Desde la etapa joven y adulta de Goku y compañía dentro de Zeta, pasando por GT, Kai, Super y ahora Daima. ¿Pero qué significa Daima? Pues lo cierto es que es un término inventado por el propio Akira Toriyama. Claro, tomando como base algunos caracteres japoneses. Según explicó el propio creador, el término Daima vendría a ser un juego de palabras o combinación de estas que, si intentamos traducir o analizar, sería algo así como el mal, la maldad o malvado. Similar a lo que había hecho Toriyama con el nombre de su villano más icónico en las primeras aventuras de Goku chiquito, el terrible Picoro Daimaku. Dentro de estos tres capítulos pudimos ver diferentes naves a lo largo del recorrido que hacen estos nuevos personajes, desde los villanos al querer llegar al universo 7 y el último visitante, Glorio. Pues bien, debemos resaltar que estas naves también fueron diseñadas por el legendario maestro Akira Toriyama. Este mangaka no solo fue parte de la producción como creador de la historia y diseños de personajes, también creó las naves que vemos en pantalla. Esto no es algo nuevo, ya que el maestro Toriyama desde siempre diseñó vehículos únicos para todo el universo de Dragon Ball, y pues Daima no sería la excepción. También dentro del episodio 3 podemos ver en acción a los Warps, los cuales desde su primera aparición todos vimos como unos peces gigantes. En este capítulo mencionan precisamente eso. Como detalle extra, el humor clásico de Dragon Ball regresa, cuando vemos como para ingresar la nave pasa por la boca del Warp, pero para salir lo hacen por lo que sería su… Durante el viaje por el espacio podemos ver a nuestros tres personajes interactuar y hay algunos datos interesantes a resaltar. Por un lado vemos que el Kaioshin sigue desconfiando de Glorio, aunque este le permite mantener comunicación con Kibito, por lo que malo malo no sería. Tras llegar donde el portal Warp, el supremo Kaioshama se entera de que ahora es necesario un código para poder pasar, una condición que no existía en sus tiempos. Una vez dentro podemos ver este vasto y blanco espacio que permite el ingreso a los viajeros, y aquí es donde se nos revela otro detalle importante del reino demoníaco, y es que existen tres divisiones del mismo. Todo es a indicar que donde se encuentra Goma es el primer reino, pero como lo explica Glorio, ellos solo tienen acceso al tercer mundo, el cual de hecho está más lejos. Sin embargo, este misterioso compañero trabaja en el primer reino, así que es por ello que sí tiene acceso a esta zona, pero solo él. Una vez dentro del reino demoníaco, Goku menciona que el aire de este reino es sofocante, y es que este lugar está plagado de un pesado gas que dificulta el movimiento. Este es esencialmente el mismo concepto que la gravedad superior que Dragon Ball Z introdujo en su momento, haciendo así que esto sea aún más complicado para el pequeño Goku. Tras sobrevivir a unos bandidos, deciden pasar la noche en un pueblo de camino en su viaje. Es allí donde el hambre de Goku vuelve y deciden ir a comer. En este bar, restaurante, son atacados por unos bandidos de la zona. Glorio entra en acción, pero es Goku quien, sin soltar su comida, comienza a luchar contra estos sujetos, y esto le sirve como entrenamiento para poder acostumbrarse al peso ambiental de este lugar, derrotando a todos los enemigos fácilmente. Lo malo es que tras pasar la noche en este lugar, nuestros protagonistas ven a la mañana siguiente como la nave de Glorio ha sido tomada por sus enemigos, como venganza. Este capítulo dejó muchas dudas alrededor de Glorio, ya que él busca la ayuda de Goku debido a que no es lo suficientemente poderoso para derrotar a Goma, pero en este episodio vimos que sí posee un buen nivel de poder. Podemos resaltar cómo él fue quien dispersó a los bandidos. Utilizando su arma, realizó unos disparos láser muy rápidos y precisos. Asimismo, en el hotel en el que iban a pasar la noche, este logra evitar que le cobren de más solo mostrando su arma, y esto hizo que retrocediera su estafador. ¿Por lo que este artefacto tiene algún significado especial? Siguiendo con su nivel de poder, fue él quien fácilmente pudo derrotar a algunos enemigos del bar, esta vez luchando con puños y patadas. Por otro lado, también tenemos la duda de su líder. Ahora sabemos que Goma no es el único rey de este mundo. Hay más, y el rey Kadhan fue el que le encomendó su misión a este guerrero. Pero no sabemos qué intenciones tiene este monarca, ya que podría ser otro enemigo a derrotar. Dentro de este mundo también nos topamos con el gran túnel del reino demoníaco. Se nos explica cómo este gran agujero conecta los tres niveles del reino. Pero desde hace ya mucho tiempo existen unas barreras que impiden el acceso entre estos, y por ello, solo los niveles 1 y 2 son los que pueden viajar mediante los Warps, y es mucho más complicado para los del tercer nivel. Como dato adicional, en este episodio nos enteramos de que los Gleens es la raza de Kaioshin, y estos están en el segundo nivel del reino demoníaco. Zanda, un animador de Dragon Ball Daima, hizo una publicación muy emocionado en su Twitter citando lo siguiente. La escena donde vemos a estos tres personajes juntos en este bar restaurante, se asemeja mucho a la escena espacial de Han Solo de la franquicia de Star Wars. El personaje que sigue ausente hasta ahora es la Doctora Arinsu, la hermana de Kaioshin. Solo fue vista en el primer capítulo, y no sabemos nada de ella hasta ahora. Lo último que supimos es que la Doctora viajó al Universo 7, la Tierra, antes que Goma, y antes de que pidiera su deseo, por lo que debe seguir en la Tierra y tal vez ella sea quien ayude al resto a llegar al reino demoníaco. Los seres que ayudan a viajar entre los mundos son llamados Warps, pero de hecho, este término ha ganado popularidad gracias a la franquicia de ciencia ficción Star Trek, donde las naves espaciales emplean motores Warps para desplazarse rápidamente por el universo, y además esta es una forma científica del mundo real para moverse también a gran velocidad por el espacio. El hambriento Goku que vemos en este capítulo podría significar algo más, ya que si nos remontamos a Dragon Ball, un pequeño Goku no podía luchar y estaba todo indefenso cuando tenía mucha hambre. Tal vez al ser niño una vez más, esta debilidad regrese. Y antes que te vayas, ¿qué te pareció el capítulo 3 de Dragon Ball Daima? Te leemos en los comentarios. Esto fue Zapintop, terminamos transmisión.